Nos visita en esta oportunidad Ricardo Pedró. Ricardo Pedró es Secretario Adjunto de la Sete Autónoma, Secretario General de APM. Muchas gracias por acompañarnos, Ricardo. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, justamente este viernes la Sete Autónoma va a tener un congreso extraordinario, está convocado para este viernes. Contanos un poco qué es lo que se supone que se va a discutir ahí, qué resoluciones puede llegar a haber. Sí, el congreso extraordinario fue convocado donde vamos no solamente a hacer una evaluación, un análisis gremial, político gremial, de cómo va transcurriendo la resistencia de la clase trabajadora, de la CTA, a este plan de ajuste del gobierno, sino también sentar las bases para un futuro. Por supuesto que es el congreso extraordinario que se va a realizar en la Federación de Vox el día viernes, vamos a empezar a acreditar a las 9 de la mañana, y también para ir fortaleciendo, independientemente de las acciones gremiales, institucionalmente a nuestra CTA, que este año estamos en elecciones. Ya la Comisión Ejecutiva Nacional hará puesto fecha para el 8 de agosto y que tendrán que, por supuesto, ratificarlo en los congresos. Nosotros necesitamos, independientemente de la mayoría de los conflictos gremiales que estamos presentes, no solamente que estamos presentes, que conflictos gremiales, los más visibles en nuestras organizaciones de la CTA, y nuestra CTA está al frente, también somos conscientes que no alcanza, lo venimos planteando siempre, y planteamos un tema de unidad. Por supuesto, ese tema de unidad es el que está en discusión, que se entiende por unidad, que nosotros siempre planteamos que se junten cuatro dirigentes a decir que estamos unidos, sino verdaderamente unidos claramente, con objetivos claros, independientemente de dónde se está construyendo organización. Nosotros por eso defendemos la autonomía de los trabajadores para organizarse, la libertad y la democracia sindical. Así que la cuestión está planteada de esa manera, una Comisión Ejecutiva Nacional que sesionó, por supuesto, con mayoría, con quórum, tal cual está establecido en la convocatoria, y ya por la cantidad de congresales que están confirmando el Congreso del viernes, por supuesto, con una mayoría absoluta de congresales de nuestra central. Bien, hablabas de la unidad, justamente a fines de diciembre, bueno, en diciembre, a fines del año pasado, y a principios de este año, arrancó bastante movidito en cuanto a luchas gremiales, la sete autónoma protagonista de muchas, como decías, por ejemplo, de la Federación Azucarera Regional, con los trabajadores de los ingenios del norte argentino. Bien, tuvimos a principio de año dos marchas que quizá de alguna manera dividieron, abrieron ahí como una grieta, como se dice, el 15 de febrero, que es la marcha que de alguna manera convocó institucional, de forma institucional la CTA, y el 21, que fue la marcha de camineros, que tuvo el secretario general de la sete autónoma, arriba del escenario, dialogando, hablando ante los presentes. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo se termina de saldar? Digo, ¿existe una división? Bueno, nosotros venimos, la CTA autónoma, nosotros con estas discusiones de se le exige paro, los compañeros exigiendo paro, a veces se le exige paro a la Secretaría a determinadas organizaciones, siempre lo planteamos y no nos cansamos de decir que nosotros a este gobierno le hicimos paro y movilización a días de haber asumido, cuando anunciaron las medidas de gobierno, hicimos paro y movilizaciones masivas, así que nosotros en ese sentido, cuando convocamos, decimos que paren, bueno, pero nosotros tratamos de aportar a esa unificación en la respuesta parando y convocando desde el paro, movilizando y convocando desde la movilización. Como vos dijiste, hubo a fin de año, el 6 de diciembre, después fue el 14 y el 18 de diciembre, donde fueron movilizaciones masivas que tuvimos presente con la CTA autónoma, donde le provocamos una derrota en esa primera movilización al gobierno cuando no pudo tratar en la Cámara de Diputados la ley de reforma previsional para bajar el salario jubilado, después la tuvo que imponer a base de una represión salvaje, que ya venía, bueno, nosotros siempre lo planteamos, un plan de ajuste va siempre asociado a un plan de represión porque nuestro pueblo no acepta, independientemente de lo que un gobierno que es así votado por mayoría, se confunde si cree que es un chequeo blanco o que es un lecho de rosas avanzar en el ajuste. Tuvo esa respuesta y después las movilizaciones de febrero, donde fueron de una CTA autónoma, como te decía, declarando un paro nacional, no solamente alguna organización de la CTA, es una jornada de lucha, pero con paro nacional de la CTA, con una movilización a Plaza de Mayo, con un grado de unidad muy importante, tanto con sindicatos que no construyen necesariamente en la CTA autónoma, organizaciones sociales, no solamente la CTA autónoma, sino organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa, la CTA de Barrio de Pie, que confluimos el 15, y por supuesto también en esa movilización del 21, que no fuimos parte en cuanto a la organización, pero indudablemente que muchos compañeros hemos participado independientemente, muchas organizaciones hemos participado independientemente de la decisión. Después, en cuanto, digamos, por supuesto, vos me planteabas que Pablo estuvo ahí al frente, por supuesto, independientemente de lo que lo haya dicho, es criticable o no, no analizamos el discurso de Pablo. Lo que sí que necesitamos que los compañeros que hablen por la CTA autónoma sea la expresión de la CTA autónoma, es decir, y para que sea expresión de la CTA autónoma, la CTA autónoma tiene una institucionalidad, un funcionamiento de nuestras organizaciones, parte de la defensa de la libertad y la democracia sindical es el debate, la discusión hacia adentro de la organización, y la verdad que ahora está funcionando, la verdad que se funciona, la Comisión Ejecutiva Nacional con mayoría, con quórum, se convoca legalmente al Congreso, y creemos que a veces es aburrido discutir estas cuestiones estatutarias, pero al interior de nuestras organizaciones es muy importante esta legalidad, hasta que se podrá construir otra legalidad, pero esta legalidad porque muchos compañeros, inclusive que construyen con nuevas organizaciones, su paraguas legal, su enfrentamiento con los patrones, esa legalidad se la da nuestra CTA autónoma, así que defender esa legalidad para nosotros es fundamental, no es menor defender esa legalidad, de ahí que estamos haciendo todos los esfuerzos. Bueno, las reuniones son convocadas a todos los compañeros y compañeras, viene la mayoría, tenemos quórum, bueno, los que no vienen toman decisiones, estarán tomando otras decisiones, que las respetamos en cuanto a decisiones personales, nadie puede cuestionar que un compañero o compañera quiera pasarse a la CGT, quiera pasarse a la Central de Trabajadores, no quiera estar en ninguna, pero lo que no puede hacer es hablar en nombre de todos los compañeros y compañeras de la Central. Entonces, digo, la unidad pero sin que se lleve puesta la democracia sindical, que es el modelo que plantea. A ver, eso no es que se está discutiendo quiénes están con la unidad y quiénes no están con la unidad, el concepto de unidad, el concepto de unidad qué es, decir, bueno, ahora estamos juntos y sin ningún tipo de discusión, mañana decimos estamos separados, es una cuestión de posicionamiento de dirigentes, así no entendemos la unidad nosotros. Nosotros la unidad verdaderamente la planteamos con acuerdos fuertes, unidad en la lucha, con pautas muy claras y ahí vamos a la unidad y después a partir del calor de la lucha se funden las diferencias y se puede ir construyendo una unidad más amplia. La unidad de los dirigentes, hoy nos juntamos, mañana estuvieron anunciando que había una nueva organización sindical, de repente antes que se conforme se bajan, muchos decían, ¿por qué no estamos? No es tan fácil. Eso lo pueden decir, bueno, hoy estamos acá, estamos allá, compañero y compañera que a lo mejor no tienen la responsabilidad de estar en una central, de no tener la historia de una central defensor de la libertad y la democracia sindical al frente de las luchas, de los derechos humanos, de los derechos de la mujer como tiene nuestra central. Nosotros no lo podemos rifar por decisión de dirigentes que dicen hoy estamos acá y hoy estamos allá. Y lo que queremos defender, precisamente, este congreso extraordinario va en esa línea, discutir, por supuesto hacer una evaluación de lo pasado, de cómo se vino organizando la resistencia, pero también cómo avanzamos organizando esa resistencia, pero que esa resistencia se vaya transformando en la organización popular para pasar a la ofensiva. Bien. Una serie de conflictos tomaron mucha notoriedad en el inicio del año, en el INTI, en varios sectores del Estado, los docentes que no pueden cerrar paritarias por propuestas que son bastante a la baja, me hablabas, los trabajadores de justamente tu gremio, los que representás, tampoco pueden cerrar una paritaria. Digo, este año, está claro, va a ser movido, pero nos podés dar una idea de hasta qué punto se le puede poner un freno a esto, que de alguna manera nadie duda en llamar a una política de ajuste, que va a repercutir fuerte en el bolsillo del laburante. Seguro. Todas las políticas que están llevando adelante este gobierno es de una estrategia para aumentar la desigualdad. Y con datos, no solamente por un análisis subjetivo, porque uno dice, bueno, esto, ¿y quiénes son? ¿Para dónde van a gobernar? No, no, con datos objetivos. Y no porque vengamos de una sociedad, del gobierno anterior, una construcción de una sociedad con justicia, porque también heredamos 30% de pobreza. En realidad, ahora, todas las medidas que se toman es para agudizar la desigualdad y que los sectores económicos concentrados y los sectores financieros sigan acumulando riqueza para abonar a esta desigualdad. Lo que sí es cierto, que nos toma en una situación que no es con una experiencia de otras épocas, una experiencia organizativa, una experiencia de resistencia, que nos pone optimistas más allá de las situaciones. Bueno, uno dice, bueno, somos militantes, tenemos que ser optimistas de por sí. Pero nos pone optimistas porque lo venimos viendo. Vos mismo lo relatabas, las distintas movilizaciones, la resistencia, las cuestiones que hacen a la resistencia de los compañeros en los lugares de trabajo. Sí, que incluso confluyen en actividades que por ahí no son tan visibles como las marchas que decíamos antes. Exactamente. Nosotros, por ahí, no ocupó los medios nacionales, estoy con los gremios, los medios nacionales, pero la marcha de los azucareros de Salta y Jujuy, en la cual estuvimos presentes, recorriendo esos pueblos con esas puebladas, en la ruta hacía 44 grados de calor, y los compañeros marchando, no solamente eran los compañeros que estaban en el conflicto, sino el apoyo de los sectores populares de los barrios, donde marcan una resistencia, y vos ves a esos compañeros y compañeras resistiendo y peleando, y por ahí lo aparecen en los medios. Y por ahí lo que aparece en los medios es la marcha masiva que se hizo, que se hace en el de julio. Ahora, esos compañeros que están resistiendo, es clave, es clave, primero, por la situación de los compañeros, porque le ponen freno, se intenta poner freno el avance de las patronales para que caigan condiciones de trabajo y salariales, y fundamentalmente porque toda esa resistencia abona a que haya movilizaciones grandes en los centros urbanos. Así que todas estas cuestiones, Linti, Posada, fabricaciones militares, Río Turbio, mis compañeros de la industria farmacéutica que hicieron un plebiscito y dijeron, no sé, damos derecho aunque tengamos que sostener un básico de convenio bajo, todas esas cosas hay que rescatarlas, porque cuando logremos construir poder, cuando podemos revertir esta situación, cada lucecita del camino que ahora parece, a lo mejor no parece, bueno, no es tanto, es una resistencia, va a ser el gran foco que ilumine el camino que va a llevar la victoria. Y yendo quizá a lo sectorial, pero decíamos antes a los trabajadores que vos representaste, al sector, la industria farmacéutica, ¿en qué situación se encuentra? ¿Distinta? ¿Hay una mayor concentración? Sí, la industria farmacéutica tiene característica más allá de las peleas que puede tener circunstanciales con los gobiernos, ahora en algunas cuestiones se pelea con el gobierno, porque la industria farmacéutica no puede tocar la ganancia. En la época del 1 a 1, en la época de la convertibilidad, se comportó como si fuera, siempre tiene la estrategia, se comportó como si hubiera hiperinflación. Así que tiene siempre estrategias como para establecerme. Ahora, nosotros, en este caso, por supuesto, la industria farmacéutica creció en facturación, con una característica que se va adaptando a nivel mundial a los medicamentos que va sacando la industria farmacéutica, que muchas veces no son para, como muchos piensan, para curar, sino a veces te crean la necesidad de una enfermedad. Un negocio. Un negocio, pero como trabajadores y trabajadoras, por supuesto, en ese crecimiento de la industria farmacéutica, nosotros queremos discutir nuestro salario, nuestra fuente de trabajo, nuestras condiciones de trabajo. Y ahí se plantó la industria farmacéutica en el año 2015, diciendo que si no firmaban aumento en el básico convenio, si no desconocíamos nuestras leyes que regulan nuestra actividad, si no firmamos a la baja y si no bajábamos la representación, la presencia del sindicato en el interior de las empresas. O sea, menos delegados. Claro, menos delegados. Entonces, bajo esas condiciones, ¿por qué una empresa puede querer tener menos delegados? Simplemente para imponer sus condiciones. Bueno, ante esta situación, esta extorsión, no esta situación, nosotros, porque había muchas contradicciones entre los compañeros, muchos compañeros dicen, bueno, tenemos que firmar, hay compañeros que ganan el básico convenio. Entonces le planteamos en un plebiscito, le dijimos, quiere, compañero, ofrecen esto, aumento el básico convenio, pero tenemos que bajar estas condiciones. Los compañeros votaron que sigamos resistiendo, que no firmemos la paritaria a la baja y eso que nos dio impulso. Ahora, ellos no tienen la fuerza para hacernos firmar lo que ellos quieran. Nosotros estamos construyendo la fuerza para hacer firmar lo que nosotros queremos. Para aclarar que ayer salió del INDEC, ¿cuánto facturó, cuánto aumentó la facturación de la industria farmacéutica en todo 2017, 23,1% para el aumento de la... Así que, ¿dinero hay? Bueno, sí, dinero y supongo que algunas cosas no figuran ahí en esa estadística del INDEC, porque son estadísticas también que hay unos tipos de medicamentos, licitación y todas estas cuestiones que a veces no figuran en las estadísticas. Pero bueno, nosotros como APM y dentro de la construcción de la CET autónoma, lo que estamos defendiendo, nuestras leyes que regulan la actividad, que no solamente nos defienden nosotros, sino que defienden a la salud colectiva, y en eso no vamos a... Los compañeros son conscientes que no vamos a renunciar. Y por supuesto, nuestras condiciones de trabajo. Bien. Para cerrar, Ricardo, primero te consulto si crees o está previsto quizá que se anuncie alguna jornada de lucha, alguna medida de fuerza, quizá en el Congreso Extraordinario de la CTA. Sí, sí, seguramente después del análisis, de la discusión, de este Congreso va a ser una medida de fuerza que va a ser debatida, las características van a ser debatidas seguramente a lo largo del día en el Congreso, y por supuesto al fin del Congreso se va a dar a conocer. Bien. Pero va a haber seguramente una medida de fuerza. El viernes 16, el viernes próximo. El viernes próximo. ¿Hay una idea de cuántos congresales, cuántos sindicatos representados puede llegar a haber ahí? ¿Tenés un número? Sí, no. Bueno, nosotros en la CTA hay aproximadamente 640, 150, no tengo la cifra exacta a lo mejor, pero más o menos. Y si casi 400 congresales, hoy, al día de hoy, casi 400 congresales están confirmando la presencia, o sea, confirmaron la presencia que seguramente va a ir el aumento. Hay que pensar que, como te decía, que es una parte, es un compañero que con toda la decisión debe ir, pero vos pensás que es un día de semana, hay compañeros que, como te decía, están laburando, son congresales de la central, no tienen una licencia gremial permanente, seguramente camino al 28 de abril, que va a ser un congreso ordinario, y un congreso extraordinario camino al 28 de abril, creo que va a ser el congreso de la CTA uno de los más grandes en cuanto a la presencia de delegados congresales, y el del viernes de mañana va la mayoría absoluta como para funcionar con mayoría, con quórum, que decide. Que, digamos, no se trata de tener mayoría, porque las mayorías también son para qué, pero es imprescindible, nosotros que discutamos dentro de la central, no se puede seguir viendo un modelo sindical, repetir un modelo sindical con el cual nos opusimos y conformamos la CTA, donde se decide todo entre 3, 4 compañeros, eso es lo que rechazamos, es lo que estamos transformando y defendiendo nuestra historia, defendiendo nuestra CTA, y seguramente el 8 de agosto vamos a ir a elecciones, así que seguramente ahí se van a expresar los compañeros. Muy bien. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Ricardo Pedró, Secretario Junto de la CTA Autónoma. Muchas gracias. 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 Gracias.